Un tiempo muy campesino, y desde muy niño, me enseñé a sembrar. Pero fue la tristeza, vivía en la pobreza, fue que cambiara. Me convertí en traficante, el primero ayudante de un hombre famoso. Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso. Mucho anduve trabajando allá por Uruguay y por Zacatecas. Por muchos otros lugares, allá por lugares también aguaprieta. Música Me gusta tener amigos que sean vecinos y que me sean fiel. Música 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 Música